estamos al aire tú crees que no mira como bajo familia muchas bendiciones que alegría que estás ahí nosotros aquí en el giroscopio como siempre tenemos esos temitas que nos ayudan a crecer en la fe y de esta manera poder acercarnos un poquito más a nuestro señor hoy tenemos un tema muy peculiar muy chévere muy chévere muy chévere hoy estaremos hablando de el desierto con todo y cactus ya tú sabes que te puedo apoyar para mí le arrancó este espacio el giroscopio arrancó el programa de crecimiento en la fe con temas de interés para usted y para usted palabras de vida que alegran el corazón con música entrevista testimonio de oración contenidos positivos constructivos y divertidos esto es para los grandes también para los chiquitos si están vacíos de vallero de gozo sean bienvenidos todos al giroscopio familia muchas bendiciones y arrancó esto arrancó esto alguien me decía mi socio aquí vamos amplio ahorita me dice mi hermano tú iba con un guión y que yo te respondí que no que viva con un cristiano como debe de vivir un cristiano la palabra dice que cada día trae su propio propio afán y a veces nos estamos preocupando por lo que no por lo que va porque no por lo que no ha llegado entonces papá dios no nos manda esto que nosotros disfrutemos de las bendiciones del día a día y yo creo que es muy importante saber vivir con ese guión con el guión de disfrutar lo que lo que lo que lo que dio este pero te da en este día guau señor gracias por el día mañana por el día de mañana no sea gracias por hoy disfrútalo disfrútalo familia tenemos un tema bien chévere y un tema de verdad que es bueno que desde tu casa te vayas conectando con nosotros verdad porque es un tema muy importante para la vida de un cristiano y es importante que podamos entender qué significa esto hermanos vamos a estar hablando del desierto y cuantos desiertos puede vivir un cristiano en la vida bueno son incontables bueno yo creo que la vida tú a mí mismo en un desierto no cuánto con mujeres no se rían porque el señor se puede el señor se vale de todo eso mi hermano no pero no han sido desiertos así de ese estilo han sido desiertos más por tener falta de dios pero que han sido importantes en el momento porque me ha ayudado a crecer mi relación con dios para tengo una cosa ha crecido parece que ha tenido muchos desiertos y ha crecido se ha acercado un poquito más adiós porque es verdad que hay mucha gente que piensa que los cristianos no pasan por cosas que no creen no pero mira yo creo que que hasta yo creo que hasta dentro de la iglesia hasta los mismos cristianos creen por ejemplo con los ministerios los ministerios no necesitan una ofrendita por decir algo familia en el desierto es como la vida de un preso nosotros que predicamos la cárcel sabemos que cuando un preso sale sale o más malo 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 peor que como entró o sale muy muy bueno hay algo real miren el delincuente que cayó preso bien familia miren si salió del lado bueno no nos va para el cielo pero si salió peor que como entró una locura de verdad y eso eso también puede pasar en el desierto y si nosotros no asumimos o acogemos de la manera que hablamos hace un ratito si tú el desierto no lo tomas de por el lado que es como elección aprendida como lección aprendida simplemente está cuando uno se da cuenta de que uno está en un desierto porque quizás es un error esto muy importante de familia porque está allí en su casita porque está en su casita a veces no nos damos cuenta que estamos que estamos en un desierto mira y creo hay que aprender entonces wow dios mío pero cuando uno se da cuenta ahí que uno tiene que saber que es la voluntad de dios lo que hay que hacer entonces porque se te ofrecen muchas dificultades y tentaciones pero sabiendo que no tengo un desierto que tiene que también tener el enfoque así mismo como tú dijiste tuvo sale muy mal o sale muy bien entonces en ese momento que tú tienes que aspirar siempre a agarrarte de la mano de dios para que sale para salir vencedor es así familia y jesús también yo creo que vivió un desierto de 40 y 40 y 40 noches y porque está de chulería que el asunto en el día y el desierto de noche y dentro del proceso no sé si saben que esto pasó antes de algo de un acontecimiento de acontecimiento de acontecimiento usted sabe qué pasó no o sea jesús pasa los 40 días y las 40 noches antes de sí antes de la pasión después de los 40 días que pasó a usted empezó a su vida pública no 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 qué pasó qué pasó antes de los 40 días la pasión que él vivió ah sí la pasión que él vivió o sea ese desierto fue para prepararme para 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 lo que divide la historia el antes y después del antes y después del antes me entendiste o sea dios dios permite en la vida tuya en mi vida un desierto para para hacernos para prepararnos para algo y no aquí está el asunto no cualquier cosa algo grande si está pasando por un desierto hermano creo que es muy importante que entiendas que lo que va después del desierto es algo grande pero vuelvo y repito es decisión tuya tú eres el que sabe cómo va a vivir el desierto de cómo va a salir después del desierto o cómo te va a quedar te pueden decir o sea muy importante de nosotros entendamos esto amiga dígame algo dígame algo que como comentábamos antes de todo esto de comenzar al aire que nos no solamente tenemos que ver lo negativo es un desierto puede ser 100% positivo es solamente como ya comentaban reconocerlo y abrazarlo y por por más difícil que sea y por más angosto que sea el camino como hablaban con sus cactus incluidos y demás entonces tú podrías visualizar y darte cuenta si solamente te pones en silencio o solamente observa tu entorno que él está igual que dios dios estuvo 40 días 40 noches con todo verdad con todo con todo con pero en el en el en aquel tiniebla que hasta el diablo se le presentó sí sí dios estuvo ahí y dios está ahí para forzar forzarte a tener la fe viviendo o sea forzarte a reconocer la fe pero al mismo tiempo abrazarte con amor y demostrarte que él sí está ahí y en ese momento cuando tú estás y que él lo pasa todo los días y cuando el hermanito nunca te ha visto pero tú y está feo entonces ya eso es de entre entre todo tu acúmulo es más y tú lo que quieres soltar o si no el otro hermanito que nunca te ven de una copia romo nunca te invito un cumpleaños pero te invito un cumpleaños y tú lo que quiere rezar muy importante esto muy importante esto pero también esto que sigue es muy importante nosotros tenemos el segmento del santo joven a cargo de mi amigo y hermano ángeles ángeles que no tiene por ahí viento con los santos cambia la historia de todo aquello que lo hemos escuchado este santo se llama san lojín este aparece en el libro de juan san lojín se llama san lojín este santo aparece jesucristo estando crucificado un cinturión y clava jesucristo una lanza y esta lanza llena de sangre llena el rostro de este santo este santo que tenía un problema en la vista queda automáticamente sano queda frente a los pies de jesucristo y proclama una palabra que simplemente decía los cristianos del inicio que decían en verdad él es el hijo de dios esa frase en verdad es el hijo de dios hizo que ese hombre cambiara su historia se bautizó entró en comunión con el mismo cristo y yo me preguntaba mientras tuve este santo qué significado tiene la sangre de cristo cambia revoluciona la historia de todos aquellos que dejamos que jesucristo nos cambie la vida de cuál ceguera jesucristo tiene que cambiar a nosotros de cuántas cegueras de segundo tiene que romper la sequedad que tenemos en el corazón este santo se hizo santo porque también cumple una parte de la escritura que decía y una lanza le atravesará y ni un costado ni un hueso les rompieron este santo hizo que las escrituras se cumplieran y tú estás dispuesto a que las escrituras se hagan vida en ti que se hagan vida en mí que la sangre de cristo te cambie me cambia a mí de la ceguera del pecado de la lujuria libertinaje el mundo que te socorre la sequedad que llevas en el corazón que necesita de una forma otra que el corazón de jesucristo se imparte a ti y me imparte a mí que la soledad que la sequedad no te quite sino que el amor de jesús llegue a tu vida como llegó a ese hombre déjate amar por jesús y vive como bautizado como tal recuerda que la ventura de santidad inicia con un sí adiós ánimo el señor ahora pasaremos con nuestro hermano familia yo estaba grabando lo daba que qué pero es tomar que el poder de la sangre de cristo puede liberarnos puede curarnos de esa ceguera espiritual que tenemos vamos a una pequeña pausa y al retorno volvemos con más rafa no se te olvide lo que tú vas a decir que yo sé que viene el que está en su casa prepare su teléfono que vamos a hablar del desierto esto está bueno esto está bueno vamos a la pausa y al perdón no volvamos con más aquí en el giro copi bienvenidos todos al giro no 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 es Y me arrojan a la esquina, arremeten contra mí Y quiero dejarlo todo salir de este cuerpo para dejar de sufrir Pero pienso en un instante que algo está pasando en mí Que aún estando derribado, lacerado y sin fuerzas tengo ganas de vivir Y descubro de repente que es Dios quien llegó hasta mí Que me dio las fuerzas para seguir caminando, me dio ganas de vivir Yo sé que estás aquí, te puedo sentir Buscando en mi interior, sanando este dolor Yo sé que estás aquí, muy dentro de mí Rescatándome Señor Llenándome de ti ¡Adiós! ¡Suélteme! Tantas malvas en la vida Que inquietan mi corazón Queriendo cambiar la paz de mi alma Por angustia, tristeza y dolor Pero pienso en un instante que algo está pasando en mí Que aún estando derribado, lacerado y sin fuerzas tengo ganas de vivir Y descubro de repente que es Dios quien llegó hasta mí Que me dio las fuerzas para seguir caminando, me dio ganas de vivir Yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí, te puedo sentir Buscando en mi interior, sanando este dolor Yo sé que estás aquí, muy dentro de mí Rescatándome Señor Por la fe ya sé que tú, no me abandonas Que cuando yo caía me llevabas cargado Hoy lo comprendí Yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí, muy dentro de mí Buscando en mi interior, llenándome de amor Yo sé que estás aquí, muy dentro de mí Rescatándome Señor Llenándome de ti Adiós, soy de fe Álvaro Familia, qué bendición, qué alegría de verdad de poder tener la oportunidad Más para allá, hecha en para allá Yo solo, yo solo Familia, agradecido de Dios de que tengamos esta oportunidad De poder compartir un mensaje tan alegre Inspirado a ustedes Swing de fe Familia, ¿de dónde sale este asunto Swing de fe? Vamos allá, vamos allá, dime Swing de fe es una idea como De hacer lo que el grupo de ministerios ya están haciendo por ahí Evangelizar con alegría Traer ese mensaje con cosas nuevas, cosas frescas Cosas que atraigan Y así este ritmo tan pegajoso también Está bien, ¿quién fue el productor de este asunto? El productor del tema Del tema, del tema, del tema, del tema A nivel musical Oh, lo produjo, lo producimos en el estudio de El Verdugón Salvador, Isaac Swing Salvador de Olio Vicente de Olio Tienen su cual, ¿verdad? Tienen su cual Familia, y ya lo digo de relajo Pero esto significa mucho O sea, han hecho un gran sacrificio Realizando un trabajo con tan buena calidad De verdad, yo le felicito por esto No podemos bajarle Ahora, yo lo que sí quisiera sugerirle Porque en este primer tema sales tú Pero yo sé que te canta Yo sé que ella canta bien Y sé que aquel también canta O sea, yo quisiera que para lo que viene Ellos tengan Perdón Soy yo, soy yo Yo quisiera que ellos también tuvieran un poquito más de participación Porque vos lo digo Lo conozco a los tres cantando Y los tres cantan O sea Esa es la idea 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 del grupo Pero ya el tema estaba compuesto de esa forma Pero Buenísimo Todo lo que viene Eso es Viene bueno Viene bueno El video lo hizo mi hermano Joan Casilla ¿Verdad? Joan Casilla Excelente trabajo, mi hermano Un fuerte abrazo desde aquí Y vuelvo también y los felicito Porque también el salir como Ministerio Nuevo Con un audiovisual de buena calidad Al nivel Eso también para la gloria de Dios Muchas felicidades Que eso hay que aplaudirlo Que a pesar de Iniciamos y arrancamos como manda ¿Qué tiene Swing de Fue guardado por ahí? ¿Qué es lo que viene? Cuéntenme Por ahí tenemos en Gaveta Dos temas más Que vienen al Paz ¿Y ella sabe algo del grupo? Dígame algo Dígame algo Ustedes dígame algo Dígame algo ¿Es usted misma? ¿Qué es lo que tiene guardado por ahí? Sí, tenemos unos temas por ahí en Gaveta Como decía Oleri Mi esposo Eso es, porque yo sé que usted sí sabe lo que hay que decir ¿Qué es lo que hay que decir? Algo bueno, sí Dios mediante Vamos a pedirle a Dios Que nos fortalezca Y nos dé ¿Verdad? Los medios necesarios Para poder entonces llevar a cabo Ese proyecto Mira muchachones Lo que están aquí atrás Yo quisiera que inmediatamente Hoy tengamos el chance Si no lo han hecho Se suscriban al canal de YouTube De los muchachones De swing de fe Y el que está en la casita Ya, ya, ya También Swing de fe Esto No lo estamos diciendo Porque queremos más suscriptores Sino porque Dios tiene un mensaje Que darte por medio De Esta alabanza Esta canción llamada Sé que estás aquí O sea Él Yo quiero que tú entiendas esto Y él Hacía mucho énfasis En la lectura Y el compositor de ese Entonces Hacía mucho énfasis en la canción De que De que no hay que buscarlo fuera Él está aquí Él está aquí Y está dentro de mí Lo puedo sentir Entonces Muy importante Que eso No se te olvide De que está buscando allá afuera Que el señor está contigo Y está en ti Redes sociales Díganle ustedes Y ahí para que la gente Nos pueden No, que ya la diga Yo no te entiendo Hola Hola ¿Cómo es el asunto? Aprovecha la ocasión Para saludar A todos los públicos Que nos están viendo Mira que chulo Habla él Y tú me lo tenías callado Nos pueden seguir En todas las redes sociales ¿Cómo? Como swing de fe Así mismo Swing de fe Familia Se la pusieron así Para que la baten de una vez Ahí Swing de fe Mamita ahí Para que la baten Así es Todos los días Tenemos contenido nuevo Pueden ir comentando Así He visto eso en su Instagram Que estaban poniendo Un mensajito Eso está chévere Me gusta Me gusta Me gusta eso Entonces familia Ahora deja que te hable Pásenme el micrófono Ahí Ahí Hermano Hermano Usted mismo Mándale una pausa A todo el mundo Swing de fe De el hilo propio Una pausa Dígale usted ahí mismo Entonces ahora vamos a Oye ¿Cómo habla este muchacho? De verdad Swing de fe No sonó Master Llévatelo Ya estamos aquí Mira nosotros Ninguno Buena música A cargo de nuestros hermanos De Swing de fe Y así como decía Hace unos minutitos Si no Has seguido La música De estos muchachones Síguela Swing de fe En todas sus redes sociales Y ahora Yo quisiera que te unas A nosotros Desde tu casa Al 8096 8541 00 Porque yo quiero Que hablemos De esto Que es el desierto Mira los números Ahí Míralo ahí Míralo ahí 8096 8541 00 Rafael ¿Qué era lo que tú Me vas a decir? Oh bueno Tuve un merengue En medio del desierto Señor Oh Ey Ey Muy Muy áfero Claro Y yo quiero que También entendamos Esto Que en el desierto Puede pasar esto Claro Puede pasar un momentito De alegría Donde el mismo señor Nos recuerda Ey Pero yo estoy aquí Exacto Ey Yo estoy aquí Como esta canción Sé que estás aquí Y lo voy a dar como testimonio Porque en medio de la pandemia A nosotros A mi esposa y a mí Nos dio COVID Nos vimos muy delicados Y fue muy difícil Porque hubo un día Que yo incluso empecé a cuestionar a Dios Digo Pero acá papá Yo no soy de los hijos tuyos Mira como Yo sudaba hasta 15 fiebres por día O sea Yo estaba Una locura Y hubo un día Que no aguanté Y empecé a quejarme con Dios En medio de esto Y tú lo decías ahorita Que a veces uno ni sabe Que está pasando un desierto Y el señor en oración Me dijo esto Oye Tú estás pasando por esto Para 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 reencontrarte conmigo Amén O sea para que En medio de todo esto Tú puedas escuchar mi voz Fíjate Mira el mismo Dios me decía Fíjate con quien estás Yo siempre estoy rodeado de mucha gente Para la gloria de Dios Y estaba solo en ese momento O sea Es un medallero de cierto O sea tú me entiendes Entonces es así mismo Un desierto de Dios Un desierto de Dios Entonces poder Escuchar la voz de Dios Y que el me diga Güey Como decía la canción de los muchachos De swing de fe Yo estoy aquí viejo O sea yo estoy aquí tranquilo Y no te he dejado solo Ni te voy a dejar tampoco Entonces yo quiero que Que entendamos esto Que el señor En medio del desierto Aunque nos veamos solos Entendamos que el señor está ahí Y así como decía Rafael Puede haber un merenguito En medio del desierto ¿Verdad? Vos me digas Pero también hay cactus También hay cactus También hay un momento de sol Ustedes no saben Que pasa de noche En el desierto Mucho frío Mucho frío Mucho frío Frío para morirse Ya lo sabes O sea así como hay sol En la mañana Sol candente En el frío En la noche O sea Se congela la arena Una locura Entonces Si no te moriste Por el calentón Te va a morir de frío Te muere de frío Entonces es muy importante Que nosotros podamos entender esto Que el desierto Te caquea Pero es para darle Claro Es para sacarle ¿Qué tú me dices de eso? Bueno En base a lo que estabas diciendo Que hay veces Que cuando uno se encuentra En el desierto Uno no lo ve Muchas veces Como una prueba de Dios Para uno acercarse más a él Que prácticamente La mayoría de los desiertos Se basa en eso De que uno pasa Por ejemplo Que a veces Uno se agobia mucho Con el trabajo El estudio Y se olvida de Dios Y él pone esa prueba Ese desierto Para que uno se encuentre Y no se olvide De que él está ahí Y que uno no No debe olvidarse de él nunca Amén 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 Demarán Sí Sampillo de Piedrechina Porque hay que toparle Para que un poco prenda Yo no había oído Sampillo Sampillo de Piedrechina Hay una frase famosa Que dice que Bendito Sampillo de dónde De Piedrechina Yo he ido de Piedrechina Yo creo que él está Dalar No, que Que hay una frase famosa Que él tiene Que dice que Bendita la crisis Que te hizo buscar a Dios Bendito Y no es que Dios pone la prueba Ahí ayudando a mi hermana Annie Sino que Dios permite Esos acontecimientos De lo cual No estamos exentos Los hijos de Dios Para el crecimiento Para que lo miremos a él Y que sepamos Cuál es el objetivo Porque como dice San Pablo Estamos en un destierro Pero sabemos Cuál es la patria De dónde somos Hacia dónde pertenecemos Entonces Ese es el objetivo Nuestra hermana ahorita decía No, ese es el micrófono Porque ella tiene el de ellos Que ella ni hable Ella ni hable Mira Ella decía ahorita Con respecto a A las cosas que pasan En el desierto Que podía venir alguien A decirte Wey ¿Tú te acuerdas? Claro que sí Los cactus Con todo y florecitas Ay, bien Familia Yo no sé si a ustedes Le ha pasado Lo que a mí me pasa Cada rato Pero El ver personas Que no están En la cosa de Dios Bacana Jefe Y le está yendo bien Bien Tú tienes mil años Tirando currículum En todos los lados Y eso tienes Planchao en su casa Wey Tranquila Ya yo empiezo a trabajar mañana Y cobrando Está O sea Yo creo que A nadie le ha pasado O a mami Me parece A todos No ha pasado Todos lo hemos tenido que ver Entonces Pero también La palabra dice Que ellos tendrán Lo de ellos Claro Y nosotros Tendremos lo de nosotros Bienaventurados Lo que tienen Hambre y sed de justicia Que ellos verán a Dios O sea Tú me entiendes Entonces Señor Hemos pasado muchas sedes De justicia No Y recordar la recompensa Sí, sí Exacto Hay un señor Que no hemos olvidado La recompensa La recompensa Que no es aquí Exacto No es aquí El que pierda su vida por mí La ganará Dice el señor La vida eterna Entonces Hay que acostumbrarnos A perder La vida por el señor Claro Y que la vida de un cristiano Es la promesa De la vida eterna Y el resucitar con él ¿De qué te sirve La vida terrenal Y tenerlo todo Si no lo tienes a él? Sí, sí Porque al final Recuérdate Te llaman a ti solo Ay, sí, sí Mío Familia Como dicen mis hermanos Todos chicos por ahí Familia Es muy importante esto Nosotros poder entender Ah Los desiertos son Lo que me pasa Ajá Es verdad Que el señor Vayan de dos en dos Pero el desierto No nos mandan De dos en dos El desierto es sin compañía No Solamente en la cuaresma La iglesia no pone a vivir Todo en el desierto Pero Y aún así Y aún así Lo que se vive personalmente Se vive personalmente Exacto ¿Qué cosas Debemos de vivir En un desierto? ¿Qué cosas no puede faltar En la vida de un cristiano En un desierto? Bueno Yo diría que lo primero Es lo que más nos falta Que son los momentos de oración Por lo menos Esa es una de las tentaciones Que tenemos A descuidar la oración Familia Este salonicense dice Orar sin cesar Y yo creo que Que es muy importante Que la palabra no se equivoca Con respecto a esto El mantenernos en oración Es la clave Es la clave Y eso Tampoco es que quita Que vayas a vivir un desierto Claro Y mantener la certeza La certeza En todo momento De que él está allí Y el don del escucho O sea Poder escucharnos Porque a veces estamos ahí Y en vez de estar escuchando O estar orando Nos estamos quejando Y eso lo que hace Es que nos retrae Hacia lo que realmente Vamos a avanzar Familia Lo desierto No son para quejadas Aunque de varia Porque con tantas veces Con tantas veces Que se pasa No son para quejadas O sea Una u otra Estamos aquí Para escuchar la voz de Dios Amén Como para hablar con Dios Pero o sea Me oíste Hablar con Dios No Señor Pero ¿qué es esto? O sea Es verdad Es verdad Y yo creo que incluso Para mí en lo personal Este tema de hoy Este tema de hoy O sea Me ha llegado bastante Más de lo que ustedes se imaginan De verdad Sí Desde que Cuando Rafael dijo A veces estamos en un desierto Y no lo sabemos Eso me hizo pensar Bastante Digo Yo tengo un desierto De par de diacomos Y estoy guillado Guillado O sea Y es verdad Claro Y justamente Hace un rato Estaba hablando Con un rapero Amigo Y justamente También él me daba Respuesta A algo Por lo que estoy pasando Hermano Natal El profeta De aquí Le mando un abrazo Justamente Pasando por algo Y él también Viene y me dice Algo que me mandó A decir Dios Lo mismo Viene Rafa Y me dice Y yo creo Que lo que están En casita También Creo que Hoy el Señor También te está diciendo Algo De manera directa Esto que dice Nuestra hermana Es algo que usualmente Hacemos Nos quejamos Dentro del desierto Y Jesús 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 se quejó En su desierto Vamos Ustedes acuerdan De eso Nunca No Estás acuerdan De eso Y ahí hasta Satanás Eso aguantó Ahí hasta Satanás Se apareció Bárbaro Mira esa piedra Tentación De todo Tírate de atrás Tírate Tírate Porque Los ángeles Vendrán Vale Y no te prometieron Y no te dijeron Oye O sea Y tú no eres Dios Es verdad Si eres hijo de Dios Así empezaba Si eres hijo de Dios Si eres hijo de Dios A tal cosa No, no Tal cual Tal cual O sea Y el quejarnos Y el lamentarnos Lo que hace es Más profunda Tu desierto Porque tú mismo Te estás ahogando Y te estás reclamando Ahorita yo te pregunte ¿Tú has tocado fondo? Todos en algún momento Sí, pero entonces Yo quiero que entendamos Qué pasa cuando tocamos fondo Rafael Tú has tocado fondo André ¿Tú has tocado fondo? ¿Qué pasa cuando uno toca fondo? ¿Qué hay que hacer? Aclamar al señor Brother Cuando tú tocas fondo Lo único que tú puedes hacer Es subir No puedes caminar en el fondo No Tú le llegas Entonces es muy importante Familia Que podamos entender esto Cuando nosotros tocamos fondo Tratemos de buscar Para arriba No para abajo Y allá arriba está La vida eterna La vida eterna Allí está Jesús Brother El perro de Dinovalvo Tú me tienes Te asustado Ahora Es verdad Es verdad Cómo están los camarógrafos Bárbaro Pero es que es Dinovalvo Los camarógrafos Están señalando Y él no va a decir nada Dinovalvo Mira cómo está la producción Hay que tener en cuenta Que el fondo Mira para allá Salúdala Salúdala Evelyn Es Evelyn Estás aquí en televisión Y yo me lo creo No, pero que hay que tomar en cuenta Que al tocar fondo O sea Tú o sales cambiado O te hunde más Pero necesita cuando uno Como tú dices Que hay que mirar hacia arriba O sea, buscar de Dios Porque a mí me pasó eso mismo Como que yo sentía que Estaba avanzando en la vida Todo me salía bien Pero como que me faltaba algo En el corazón Entonces ese algo lo encontré Cuando pude unirme a una comunidad A la parroquia Acerca a mí Familia Y yo creo ¿Quién ha escuchado El Kerisma? El Kerisma El Kerisma ¿Con qué es el Kerisma? Con la comunidad Familia Muy importante Muy importante No se crea la movie Que usted no necesita Que yo creo en Dios Y no voy a la iglesia No, 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 no Familia Estamos llamados a esto De verdad Para vivir A vivir Miren El que vive en un desierto Y no tiene una comunidad Que no tiene una comunidad Que ore por este hermano Una comunidad Que esté atenta Porque muchos Podemos quedarnos En el desierto Para siempre Aunque nadie lo quiera creer Muchos podemos quedarnos Mantenernos En un desierto Aún teniendo la oportunidad De salir Del desierto Amén Entonces es muy importante La comunidad Dentro de la vida De nosotros Como cristianos Amén Amén ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Vamos Bueno Recientemente Estuve por un desierto Y una de las maneras Con la que Dios Me ayudó Primero a comprender Que estaba También en un desierto Y que me ayudó También Me animó Que me dijeron Para servir Con un tema Y entonces Ahí yo tenía Necesariamente Que buscar tiempo Para dedicarme a eso Y ahí yo me di cuenta ¿Un tema? Un tema No, algo Una comunidad Un tema Para predicar Ajá Y entonces yo Bueno Ay Dios Yo ay Dios O sea Tú pasaste un desierto Porque te llamaron A predicar No, no, no Eso Agreglame eso rápido Sí, dale, dale Dale Ok, ok Esa invitación Hizo que me sacudiera Porque Porque Otra tentación Tú estabas rezagado Esa es una de las tentaciones También En el desierto Como estábamos hablando ahora El desierto No es para quedarte en el desierto Claro que no Entonces sí En ese momento En esos momentos Claro yo Le decía adiós Le comentaba Cómo me sentí y todo Pero Eso Hizo que yo me sacudiera ¿Verdad? Gracias a Dios Por todo La arena La arena Por esa invitación De los hermanos Porque es lo que hablábamos De la comunidad Uf Sí, muy bien Claro Está la oración Por la cual El señor Yo hablo directamente Exactamente Pero esa invitación Me sacó De donde estaba Y me hizo pensar En lo grande que es Dios Y la misericordia Que ha tenido en mi vida Entonces eso Me dio más fuerza Y me animó más En el camino Amén Familia Miren Vamos a una pausa Pero si se han fijado Qué pasa después De un desierto Siempre salimos Más Fuertes Así que Vamos a una pequeña pausa Y al retorno Volvemos Con más Aquí en el giroscopio Vamos allá Dame música Maestro Ey Estamos aquí Estamos aquí Viste que no me moví Pa, pa, pa Ey familia Tirando una pelotica Ahí pa ver Pa, con quién la para Se puede servir Estando en un desierto Claro que sí ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque claro que sí Claro Uno está sirviendo O está en la iglesia Y Dios de alguna manera Como yo decía al principio Te llama En el medio de ese desierto Donde tú crees que lo tiene todo Porque reconocemos el desierto Tenemos que reconocerlo Aunque tú lo estés viviendo Entonces tú reconoces El desierto que está Y el Señor Te usa de instrumento Y al mismo tiempo Te guía en compañía Uf Gloria a Dios Familia Dale, dale Ramos Cuando no se está en el desierto Que quizá Bueno, hay varias maneras De no estar en el desierto Pero cuando no se aprovecha El desierto Ahí es que tú no puedes servir Cuando tú estás en el desierto Tú estás en el camino Cuando no aprovechamos El desierto Miren Hace unos días Estábamos nosotros En la cárcel Del 15 de Asua Y en la semana Estábamos orando Preparándonos Para la misión Y alguien Un hermano Que de la nada Nos dijo Yo quiero ir para la cárcel Con ustedes Familia Por un hermano Predicador Muy usado por Dios Pero justamente Estaba en un desierto Y yo recuerdo Que cuando llegamos allá Nos presentábamos Cantábamos Empezamos a orar El señor me dice Ponga a fulano A predicar Interesante Interesante Mano O sea Ese tigre dio La predica Manito Rajado en lágrimas Predicando Y después Me dice Mano Tú sabes lo que es Yo mismo predicar Y yo mismo Hablarme a mí mismo O sea Dios Aúsame a mí Para hablarme a mí O sea Una locura Una locura Y de verdad De verdad Se puede Servir En medio del desierto Que de ahí Nacen los testimonios Porque si Dios No nos usa Y no nos forma No hay testimonios Para edificar Y poder predicar Y conquistar Porque como cristianos También estamos llamados A conquistar Y que sobre todo También Pieda hacia ahí Eso puede ser también Poco en vez de tigre Eso puede ser también Un paso Culminante Para tú poder salir De ese desierto O sea La enseñanza final Puede estar ahí En esa predica O en ese mensaje Que quizás puede ir Directo a ti Aunque tú lo hagas Directo a otras personas Y poder sacar Salir de ese desierto Con una gran enseñanza Sí porque Muchas Lo que pasa es Que una enseñanza Bien grande No se lleva Cuando uno está sirviendo Por ejemplo A los más desposeídos O a la persona enferma O sea Es más lo que tú te llevas Que lo que tú vas a traer Vamos a decirlo así De alguna manera Familia Jesús no se equivoca En su palabra En su llamado En ir a A que llevemos A los más necesitados Exacto Porque el asunto es este Cuando vamos A donde los Supuestamente Necesitan un poquito más Somos nosotros Los que nos vamos llenos Familia Vamos a ponernos de pie Sí, sí Sigue hablando Rafa Tranquilo André Echa para acá Ven Tranquilo Vamos ahora Vamos ahora Ahí Dime Rafa No, no, no Lo que pasa es que Con quién tú te encuentras Cuando tú estás sirviendo Con el mismo Jesucristo Y a quién que tú necesitas En el desierto A Jesucristo Wow Entonces Si estamos en el desierto Es porque estamos en el camino Lo que tenemos que tener Es nuestra mirada puesta Es donde tienen que estar En el Señor En Dios Y en la vida eterna Dios no se equivoca más Antes de la oración Yo quiero mandarle un saludo A alguien No, pero tú tienes El micrófono Rafa Y mira la cámara Esa cámara es tuya Amén, amén Le mando un saludo A la señora Catalina De Maimón Que hoy la llamé Por equivocación Y nos hicimos amigos Para la gloria de Dios Para que usted vea Como la comunidad Ayuda a animar A los hermanos Amén Pronto Un error en bendición Amén Así es Familia Demos gracias a Dios Demos gracias a Dios Por este hermoso tema de hoy Que ha servido Para todos nosotros De verdad Te damos las gracias Bendito Jesús Te alabamos Señor Alabamos y bendecimos Tu nombre Gracias Señor Jesús Te damos las gracias Bendito Bendito y alabado sea Que nos da Santísimo Dios Estar en tu presencia De hablar de ti Bendito Dios Bendito Dios Grande Te alabamos y te bendecimos Santísimo Gracias 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 por dignarte De llamarnos Bendito Dios Estar en tu camino Estar cerca de ti Santísimo Santo eres Bendito Bendito y alabado seas Por siempre Gracias Señor Por la comunidad de hermanos Que nos sintoniza Santísimo Dios Bendito a su familia Señor Jesús Toda persona que esté Atravesando por un desierto Señor Te pedimos para que Lo ayude a reconocer Que tú estás presente Señor Y que Ese momento Ese desierto Es para que puedan Encontrarse contigo Santísimo Bendito sea Santísimo Dios Alabado seas Jesús Alabamos Gracias Jesús Por esa palabra Que nos diste En el tema de hoy Gracias Señor Ayúdanos a ver La bendición En medio del desierto Jesús Y a entender Lo que viene después Bendito seas Jesús Amado Bendito Dios A cargar la cruz Con alegría Y confianza Bendito sea Señor Te presentamos a todos Los televidentes Que están viendo la tradición Mirale su historia Su corazón Su soledad Bendito Dios Y tan alejados Se sienten de Dios Que hoy se hayan podido Encontrar en este desierto De su vida En ese desierto De su soledad Se puedan encontrar Como tú le amas Como tú le llamas Y como tú le bendices En este preciso momento Señor Te pido por todos los jóvenes En el mundo entero Especialmente en otro país Que te buscan Señor Jesús Y no saben cómo Para que tú Los guíes Señor Jesús Y por Por el medio Por el medio Que tú quieras Señor Lo traigas a tu iglesia Y un encuentro personal contigo Y así sea Amén 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 Te damos las gracias Jesús Así sí Y presentamos estas peticiones Las ponemos en bandeja de plata Y todo esto lo pedimos Bajo la intercesión De nuestra madre María En tu nombre Jesús Amén Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Amén Familia Ey Qué chulo Qué bonito fue este momentito De oración Familia Hasta aquí Este es su espacio El giroscopio Ani Invítanos a comer A cenar A cenar A cenar A desayunar Nadie sabe En la mañana A desayunar Lo bueno es que En los tres horarios Siempre se comen A comer Eh André Qué tú le dirías a la gente Para que vean su desierto Aprendamos a escuchar Esa voz de Jesús Que es esa que nos llama Y nos aclama con amor Exacto Qué tú le dirías a la gente Que va a dar Escucha la voz de Dios Póngala en práctica Y traten de llevar Siempre ese ejemplo A los demás Él se cuadra fue Pero el batea bien El batea bien ¿Qué usted le diría a mi suerte? Simple Abracen su cruz Y reconozcan Que él siempre Siempre nos acompaña Bendito sea Dios Rafa Es mejor vivir la cruz Con Cristo Ey Pensado Pensado Dígame algo Que nunca dejemos llorar Que nunca dejemos llorar Porque en eso es que se basa La comunicación que uno tiene con Dios cada día Ey Familia La oración La oración Sale en medio de todo esto Gracias Señor Por el tema de hoy Gracias por ayudarnos Gracias Señor A darnos estos detallitos Para nosotros seguir creciendo en la fe Familia Hasta aquí Hasta aquí Hasta aquí Hasta aquí Hasta aquí Hasta aquí Este es su espacio El girocopio ¡Vamos allá! Chau 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 Tantas pruebas en la vida Que inquietan mi corazón Queriendo cambiar la paz de mi alma Por angustia, tristeza y dolor Y me arrojan a la esquina Arremeten contra mí Y quiero dejarlo todo Saliré de este cuerpo Para dejar de sufrir Pero pienso en un instante Que algo está pasando en mí Que aún estando derribado Lacerado y sin fuerzas Tengo ganas de vivir Y descubro de repente Que es Dios quien llegó hasta mí Que me dio las fuerzas Para seguir caminando Pero me dio ganas De vivir Yo sé que